Hola, en el siguiente video vamos a ver un ejercicio sobre porcentaje en peso. El ejercicio dice, se tiene 300 ml de una solución de ácido sulfúrico al 60% en peso de ácido y densidad igual a 1,6 gramos por mililitro. Si se le añade 500 ml de agua, determinar el porcentaje en peso de ácido en la mezcla final. Vamos a extraer los datos que nos da el ejercicio. El volumen inicial es de 300 ml. La densidad es de 1,6 gramos por mililitro. Y tenemos un porcentaje en peso que es igual a 60%. Para los cálculos, esto se expresa como 0,6. Ahora vamos a determinar la masa de la solución de ácido sulfúrico. De la fórmula de densidad, tenemos que masa es igual a la densidad multiplicado por el volumen. Si reemplazamos, tenemos que la densidad es 1,6 gramos por mililitro. Esto lo multiplicamos por el volumen que es de 300 ml. Cancelamos unidades de mililitros y multiplicamos y el resultado es 480 gramos. Ahora vamos a determinar la masa de ácido sulfúrico. Tomamos el dato anterior que es de 480 gramos. Y multiplicamos este por el porcentaje que es 60% para los cálculos, 0,6. Esto es igual a 288 gramos de ácido sulfúrico. Ahora, como sabemos que se añade 500 ml, que es equivalente a 500 gramos de agua, vamos a aplicar la fórmula. Esta fórmula nos dice que el porcentaje en peso, en este caso del ácido sulfúrico, es igual a la masa del ácido sulfúrico dividido por la masa total y todo esto multiplicado por 100. Luego, si aplicamos esta fórmula, tenemos que el porcentaje en peso buscado es igual a la masa del ácido sulfúrico, hemos determinado que es igual a 288 gramos. Esto partido, la masa total, que es la masa de la solución al principio, que son 480 gramos, sumado con los 500 gramos de agua que se adicionan. Todo esto multiplicado por 100. Si resolvemos, tenemos que esto es igual a 288 gramos partido, resolvemos la suma en el denominador, 480 gramos más 500 gramos es igual a 980 gramos. Todo esto multiplicado por 100. Luego tenemos que el peso, o el porcentaje en peso mejor, va a ser igual. Resolviendo todo esto nos queda que es 29,38%. Por cierto.